¿Qué objetivos de la Maratón? Yo cuando me fui les adelanté a ustedes alguna premisa, una primicia, digo tengo este dato, bueno este dato cuando estábamos en la isla se confirmó por la parte de las Naciones Unidas que ha reconocido que la plataforma continental argentina es de 200 millas marinas, por lo tanto involucra, contiene a todas las islas Malvinas. Por lo tanto el problema de la soberanía sobre las islas ya está cancelado, ya no se discute más porque ya es un hecho que las islas Malvinas pertenecen entonces a todo, forman una unidad con el continente argentino. Bueno, así que llevábamos también esa misión de poder ir conversando y ver los términos y los tiempos, porque lo que me decía el gobernador, si es una cosa delicada, un pedido muy grande y que va a llevar cierto tiempo. Y bueno, cosa que uno ya sabía, después cuando llegué a Buenos Aires con la comisión de familiares estuvimos hablando y ellos dicen, sí, naturalmente para hacer el cementerio demoraron nueve años, ¿no? Porque primero hay que recoger los fondos y después la construcción en un terreno que no se puede poner nada firme porque la turba es muy blanda, entonces hay que hacer unas bases tremendas y bueno, una cosa costosa. Pero bueno, llegamos a un buen diálogo. Y usted que estaba ya en el momento de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo ve que lo tomó? Bueno, la gente ya me dijo que hay como dos facciones, pero también tuvo oportunidad de estar con la parte gubernamental. Sí, por ahora se callan, ¿no? Hay verdades que no son mentiras, pero son verdades medias porque se caen en parte. Hay el Penguin News, un diario de ahí de Puerto Argentino, interpretó que la plataforma arranca desde el Golfo San Matías, como que a ellos no los comprenden, ¿no? Pero es una interpretación muy ingenua porque el continente argentino no termina en el Golfo, sino en Tierra del Fuego. Entonces, de Tierra del Fuego nos está. Así que fue una interpretación así, pero bueno, nosotros lo recibimos con muchísima alegría, sobre todo yo, porque fue confirmación de aquellos trascendidos que yo tenía, pero que ahora con esa resolución ya quedó en firme. ¿Vuelve nuevamente para Malvinas o no? Y bueno, siempre está, siempre, pero sí, es probable que tenga que hacer otro viaje más para ajustar sobre todo el obispo de allí, el prefecto apostólico, tuvo un ACV y fue derivado a Europa. Entonces, calculamos que cuando él regrese y rehabilitado tendremos que seguir con esas conversaciones para ultimar cada vez más detalles e ir precisando. Así que todavía me queda pendiente, Dios mediante, algún otro viajecito para ir, pero bastante más lejos. Gracias, padre, por compartir su viaje con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todo, a la audiencia, a todos los ciudadanos que sé que se han preocupado por las noticias tan alarmantes que traían algunos medios. Y bueno, así que a todos ellos gracias, pero aquí estamos después de haber cumplido una hermosa misión y esperando que el Señor nos vaya allanando las dificultades para poderlas concretar definitivamente. Gracias. Gracias.